Fiscalía confirmó la salida del país de Ricardo Patiño, luego de que un juez dictó prisión preventiva en su contra por el supuesto delito de instigación. Muerte de niña de seis años por un presunto caso de meningitis provocó incidentes en el Centro de Salud Ciudad Victoria, en Guayaquil. Trágico accidente de tránsito en la vía Calacalina-Negalito dejó cinco muertos y dos heridos. Familiares y funcionarios dan el último adiós al secretario judicial que fue asesinado por venezolanos, a los que dio acogida en su hogar. Todo está listo para la multitudinaria procesión del Cristo del Consuelo, manifestación de fe que se realiza desde hace 59 años en Guayaquil. En este Jueves Santo, el Papa Francisco, siguiendo los pasos de Jesús, realizó el tradicional lavatorio de pies. En lo internacional, cientos de peruanos asistieron al velorio de Alan García. Sus familiares rechazaron los honores póstumos del gobierno. Así empieza la noticia, emisión estelar. ¿Qué tal amigos televidentes? Buenas noches y bienvenidos a la presente emisión de su informativo La Noticia Estelar, hoy jueves 18 de abril del año 2019. De inmediato empezamos con la información. Mucha atención. La muerte de una niña de seis años de edad por un presunto caso de meningitis en el Centro de Salud Ciudad Victoria, en Guayaquil, provocó incidentes en ese lugar previo a su cepelio. Un equipo de este informativo captó en exclusiva los desmanes. El Ministerio de Salud dio detalles sobre las posibles causas del fallecimiento de la menor. Charlie Pisa nos tiene los detalles. Llegaron llorando y pidiendo explicaciones sobre la muerte de la menor de seis años. Se acercaron al lugar donde la ingresaron por última vez con vida. Y junto a ellos llevaban el féretro. Intentaron ingresar. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Los guardias pidieron que se calmaran, pero la situación se tornó violenta, con el pasar de los minutos. Y así entraron al centro médico. Decían que querían hacer justicia con sus manos Y a los pasillos hacían el ingreso del cofre mortuorio La casa de salud fue evacuada en ese momento E intentaron tumbar las puertas de los consultorios para buscar a los galenos Entre ellos estaban familiares de la menor fallecida y varios adolescentes Luego de los incidentes registrados en este centro de salud tipo C ubicado en el noroeste de Guayaquil Inmediatamente llegó la Policía Nacional que quedó resguardando estas instalaciones La reacción de estos ciudadanos habitantes de la cooperativa Ciudad de Dios Fue por lo que ellos consideran una mala práctica médica El día lunes amaneció la bebé con unas cosas rojas en todo el cuerpo O solamente vomitó algo negro, de ahí nada más Y de ahí, ahí fue cuando la bebé le vomitó eso Fue que me empezaron a atender rápido porque dicen que no era normal Seis añitos tenía mi sobrina, seis añitos Y si ellas veían que mi sobrina tenía una enfermedad supuestamente ya contagiosa ¿Por qué no le dieron un pase al hospital de hipotología? Donde están supuestamente las personas con una enfermedad contagiosa Ellos ahí me mataron a mi sobrina Anunciaron que presentarán una denuncia en las próximas horas Para que se investigue el caso Pero el Ministerio de Salud Pública aseguró que el cuadro clínico del infante Fue complicado el fin de semana Ingresó con cuadro febril, con náusea, con vómitos Y rigidez de núcleo Entonces se entra, se sospechó De la presencia de un cuadro de meningitis Además se informó que se está realizando la evaluación a los familiares Ya llegados de la niña Para evitar que hayan más contagiados En este caso había condiciones dentro de los factores de hacinamiento Factores como el estado nutricional de la niña Son factores que van a repercutir sobre la respuesta ante cualquier tipo de afección Sea algún proceso de enfermedad transmisible Por lo pronto no se ha confirmado Y está en proceso de investigación Tanto realizarán indagaciones mediante el reporte de los guardias Y lo que arroje en los videos el circuito cerrado del centro médico Sobre lo que ocurrió previo al sepelio de la pequeña Informó Charlie Pisa En medio de la consternación fue sepultado el cuerpo del funcionario judicial Quien fue hallado muerto en el interior de su vivienda La policía nacional busca a los tres extranjeros Dos mujeres y un hombre Presuntos autores del crimen Carlos Julio Gurumendi Nos tiene los detalles Indignación y dolor es lo que sienten los familiares de Jorge Luis Flores Quien fue asesinado en el interior de su domicilio Ubicado en la urbanización Villa Bonita En la vía Daule Su hermano fue quien por pedido de su padre lo fue a buscar Ya que llevaba dos días sin ir a enamorar al Palacio de Justicia Los responsables del asesinato serían tres venezolanos Pues trataba de ver la forma de cómo acceder a una de las puertas que no estaba abierta Le pedí a mi hijo que la derribara y él a través de un poco de fuerza la derribó Y llegamos a ver a mi hermano pues que estaba en una situación totalmente difícil de imaginar Maniatado, estaba, lleva algunos días pues prácticamente muerto Su cuerpo fue llevado a la morgue y de inmediato a una sala de velación Donde se hicieron presentes quienes lo conocían al trabajador judicial A dar el pésame a sus padres Como han dejado ahorita una familia tan honesta Una familia tan querida por todos nosotros Dejar sin un familiar así que es una persona que yo Y mucha gente que hemos estado aquí Lo hemos considerado porque lo más gratis que yo me llevo fue su alegría, su sonrisa Ellos pusieron la denuncia en la fiscalía Lo sorprendente de todo esto es que las tres personas quienes hoy están siendo buscadas por la policía Se comunicaron vía telefónica con el padre de Luis Solamente para pedirles dinero Que querían cinco mil dólares para poder que Luis se acerque a la pantalla del televisor De su parte la policía nacional a través de su departamento de criminalística Analiza el estado en que encontraron el cadáver Podemos observar que es una escena cerrada Donde la víctima presentaba, se encontraban las manos y pies maniatados Con candados plásticos La cabeza, el rostro se encontraba embalado Hoy los familiares piden justicia La justicia ecuatoriana sea implacable En que los persiga a estos delincuentes Cerca de las 17 horas de este jueves El cuerpo de Jorge Luis Flores fue dado cristiana sepultura Informó Carlos Julio Gurumendi Un trágico accidente de tránsito en la vía Calacalí-Nanegalito Dejó cinco muertos y dos heridos Los ocupantes viajaban a Jama en la provincia de Manaví Esperaron el freado para ir a reunirse con la familia en el cantón Jama Salieron del sector del comité del pueblo en la tarde En el auto viajaban siete personas Por causas que están en proceso de investigación El vehículo perdió pista a la altura del kilómetro 46 Y unos metros más de la vía Calacalí-Nanegalito Y cayó al abismo Aproximadamente unos 150 metros Ante la alerta fueron despachados al lugar Varios equipos de rescate del cuerpo de bomberos En el sitio confirmaron que había un vehículo en el fondo de la quebrada Descendieron y se toparon con cuatro personas fallecidas Y dos sobrevivientes que apenas respiraban Una fue llevada al hospital de Calderón Y la otra está en el Bacortis en Quito El trabajo fue intenso Los bomberos tuvieron que vencer el mal tiempo La neblina y la oscuridad para evacuar a los dos heridos La labor no se detuvo Había que rescatar a los cuatro fallecidos Producto del accidente de tránsito Dos de sexo masculino y dos mujeres Al pasar de las horas se conoció que todos eran miembros de una misma familia Esposo, esposa e hijos Que viajaban a reunirse con parientes en la costa ecuatoriana Se encontraban en el interior del vehículo En el interior del vehículo cabe mencionar que se encontraban siete personas Pero el rumor que faltaba una niña de nueve años activó nuevamente a los equipos Incluso canes de expertos en búsqueda se sumaron al trabajo Con la luz del nuevo día las labores se reiniciaron Y la menor fue encontrada a varios metros de donde quedó el vehículo Fue la única que salió expulsada Así la cifra mortal subió a cinco Por datos de un familiar de una de las personas heridas Nos verifica que había una niña más en el interior del vehículo Hasta el departamento de medicina legal llegaron familiares de las víctimas Aquí comentaron que viajaban todos los años Y esta vez no fue la excepción Pasado el mediodía los féretros partieron a su natal jama En Quito informó Iván Casamen En Perú cientos de personas asistieron al velatorio del expresidente Alan García El funeral que se efectuará el viernes no contará con la ceremonia oficial Tras el malestar de la familia ante la presencia del gobierno nacional Simpatizantes del expresidente peruano Alan García Acudieron a la sede del partido Alianza Popular Revolucionaria Americana Para dar un último adiós a quien gobernó Perú por dos periodos Que Dios lo perdone y que lo tenga en un eterno descanso Los miembros o simpatizantes de APRA Gritaban consignas a favor del mandatario Mientras su familia llevaba el luto en silencio Durante la velada a la sede política llegaron cientos de arreglos florales Sin embargo, los que provenían de instituciones estatales Fueron rechazados La familia del exmandatario también informó que el funeral se realizará el viernes santo Y que no aceptará la ceremonia que se realizan a los exjefes de estado que fallecen Pues intentan evitar cualquier cercanía con el gobierno de Martín Vizcarra A quien lo señalan de haber estado detrás de las investigaciones contra García Quien se hará cargo de todo el protocolo Será el partido APRISTA Nosotros perdemos al político que representaba no solamente una entrega, una formación Sino también un saber comunicar lo que podía hacer el APRA Alan García se suicidó el pasado martes Las autoridades encontraron en su vivienda nueve armas Sobre el expresidente pesaba una investigación sobre supuestos actos de corrupción En la adjudicación de la obra Metro de Lima Que fue concedida a la compañía Odebrecht a cambio de dinero Tras la muerte del exmandatario Los fiscales peruanos entrevistarán la próxima semana en Brasil a Jorge Barata Exgerente de Odebrecht en Perú Para que responda sobre los presuntos vínculos que mantuvo con García Informó Valeria Navarro De vuelta al ámbito nacional Horas después de conocerse que Ricardo Patiño había salido del país El juez Flavio Palomino Quien pertenece a la unidad judicial penal de la Atacunga Dictó prisión preventiva en contra del ex canciller La decisión obedece al presunto cometimiento de un delito de instigación En el que Patiño ha sido acusado en esa provincia Absolutamente claro Ricardo Patiño quien fue canciller de la república Durante el gobierno anterior y al cual se lo acusa del cometimiento De un presunto delito de instigación No acudió a la tarde de este jueves 18 de abril A la audiencia de formulación de cargos Que se desarrolló en Atacunga Por tal razón el juez a cargo de este caso Dictó la prisión preventiva Tú de todos los argumentos Que debidamente fundamentados por parte de fiscalía Solicitó la respectiva medida capturar Como es la prisión preventiva El señor juez acogió Y en este sentido se ha dado ya a culminación Con la audiencia de formulación de cargos Si bien Patiño no asistió a la audiencia Pues solo un día antes de la diligencia salió del país Su abogado patrocinador permaneció en el lugar En el sitio argumentó que no existiría el cometimiento de ningún delito No existe ninguna frase Que puede ser interpretada Como una instigación para delinquir Tratando de evitar esta audiencia En horas de la mañana La defensa del ex canciller Patiño Presentó una acción de protección La cual fue negada por la jueza civil de la Atacunga Fátima Cedeño Todos estos argumentos Incluyendo la salida del país del procesado Devino en que el juez Flavio Palomino Acoge el pedido de difusión roja Que solicitó fiscalía Él tenía conocimiento De que había todas estas audiencias Sin embargo Él Ha salido del país Dejando una procuración judicial Así es que el juez Ha valorado Todo lo que ha manifestado Fiscalía Y le ha dado paso A la Medida Cautelada personal Con difusión roja El supuesto delito de instigación Por el cual se acusa Patiño Tiene su origen El 27 de octubre de 2018 Cuando en un acto público Con la militancia Fin al correísmo Hizo Entre otros pronunciamientos Un llamado Para pasar de la resistencia pacífica A la combativa Porque tenemos que tomarnos Las instituciones públicas Ricardo Patiño Tras la decisión judicial Hoy mantiene una figura De prófugo De la justicia ecuatoriana Informó Javier Rosero La Fiscalía General del Estado Confirmó la salida del país Del ex canciller Ricardo Patiño Luego de que se negara Una solicitud de prisión preventiva En su contra En el marco de las investigaciones Por supuesta instigación En Cotopaxi Ricardo Patiño Habría dejado el país Vía terrestre Y se dirigió a Perú Esto ocurrió el día Miércoles 17 de abril A las 18 horas y 21 minutos Según el registro De los movimientos migratorios Del ex canciller Estaba verificado Que igualmente Tomó alguna El destino Hacia el país del norte Los colegas del Perú Así lo han registrado La persona no tenía Ningún impedimento Así que no podíamos Hacer ninguna Otra acción Eso la verificamos Posteriormente Estaba verificado Esta salida del país Fue anticipada Por el mismo Patiño Quien en una entrevista Con un medio internacional Expresó estar considerando Abandonar Ecuador Hay tanta ilegalidad Tanto abuso del derecho Que yo si tengo que pensar Seriamente Si me quedaría en el país Con este antecedente La fiscalía solicitó La prisión preventiva Con fines investigativos Pues Patiño Fue señalado Por supuesta investigación El pedido fue descartado Por la jueza Beatriz Benítez A quien ahora La fiscalía apunta Como supuesta responsable De que el proceso No se desarrolle Como exige la ley Diana Salazar Titular de este organismo De control También se manifestó Al respecto Realizaré todas las acciones Que en derecho Me asistan Para no permitir Más impunidad Ni dejar que los casos Se pierdan En el tiempo Por irresponsabilidad De unos pocos funcionarios Que no quieren Que el país cambie Solicitaré A los organismos Encargados de control Que revisen Las actuaciones De la jueza Beatriz Benítez Y verifiquen Su patrimonio Informó Carol Nueva Sante El prófugo De la justicia Ecuatoriana Ricardo Patiño Quien actualmente Se encuentra Con orden De prisión preventiva Por no acudir A la audiencia De formulación De cargos Por un presunto Delito de instigación Se pronunció Desde el exterior Patiño calificó La decisión Del juez De La Tacunga Como una acción Burda Que cae En la persecución Política Hace pocas horas Un juez penal De La Tacunga En Ecuador Ha dictado Prisión preventiva En mi contra Incluso dice Que solicitará Difusión roja A la Interpol Es una acción Burda Que claramente Califica Como persecución Política Que no tendrá Ninguna cabida En el ámbito Internacional Aunque la fiscal Diana Salazar Se haya expresado Que está contra La corrupción El delito Que se me acusa Es el de instigación No tiene nada Repito Nada que ver Con la corrupción Salí del país En absoluta Legalidad No había Ninguna orden De detención En mi contra Si nos imaginábamos Que podría pasar Porque ya Ya nos damos cuenta Y recuerde que el bloque Informativo De RTS Empieza más temprano A partir de las 6 De la mañana Usted se informará Con Luisa Delgadillo Y José Luis Arevalo En el despertar De la noticia No lo olvide A partir de las 6 De la mañana Es momento De una pausa comercial Aquí en la noticia Ya volvemos Con más Enseguida Todo está listo Para la multitudinaria Procesión del Cristo Del Consuelo En Guayaquil Bienaventurados Los que padecen persecución Por causa de la justicia Porque de ellos Es el reino de los cielos Con profunda fe Mañana miles De fieles católicos Participarán De la tradicional Procesión del Cristo Del Consuelo Para agradecer a Dios O pedir por un milagro La multitudinaria Manifestación Se ha venido efectuando Durante 59 años Todo está listo Para la procesión Del Cristo Del Consuelo Que iniciará Este Viernes Santo A las 7 horas Y partirá Desde el Santuario En Lizardo García Y La A Hasta el sector Del Cisne 2 Donde está ubicado El monumento Del Cristo Del Consuelo De 36 metros Es una manera De que el Cristo Del Consuelo Pueda brindar Al Ecuador Y no solamente Al Ecuador Sino a América Latina Y a todo el mundo La presencia De esa esperanza Y de ese consuelo Que él brinda La tradicional La procesión Es considerada Una de las más importantes Del país Que se viene realizando Durante 59 años El significado Está en lo más profundo Que es vivir La resurrección Con el Señor Si somos capaces De resucitar Seremos seres nuevos Seres capaces De transformar Y seres capaces De amar De otra manera Una manera más tierna Una manera más amorosa Los fieles católicos Con profunda devoción Van por un milagro O para agradecer Por los favores recibidos La recuperación De mi papá En verdad Fue algo milagroso Porque prácticamente Entró muerto Y en cuatro días Salió de terapia intensiva Sufría Entró con un coma Por una insuficiencia respiratoria Dijimos que hagan Todo posible Y mira está ahí Sentado Entonces es milagro Los mismos médicos Dicen que es milagro de Dios Porque es la costumbre mía De ir La devoto De mi Cristo del Consuelo Porque una fe Es que yo le tengo Y le he pedido Que tenga una nieticita Que esté enfermita Y entonces yo Tengo que hacer Esa penitencia de ahí Por todo lo que nos da Por darnos la oportunidad De seguir viviendo La romería Tendrá un recorrido De 26 cuadras En un gran acto de fe Para recordar El día crucis De Jesucristo Nosotros hemos querido Con las instituciones De hablar de 150 mil personas Para que muchos No se escandalicen Y para que muchos Puedan participar De esta procesión Los invitamos Primero a que sean Ligeros de equipaje Segundo Aunque estemos En tiempo de ayuno Y penitencia Desayunen bien Hidrátense bien Y participen Con un corazón Abierto Informó Roselena Vázquez Y los devotos Del Cristo del Consuelo Ya comenzaron A llegar A su santuario Allí se encuentra Carlos Julio Gurumendi Quien nos amplia La información ¿Qué tal Carlos Julio? Adelante ¿Qué tal Jorge? Muy buenas noches Amigos televidentes En efecto Ya se encuentra Todo listo Para la gran procesión Del Cristo del Consuelo La procesión Número 59 La más grande Del país Y de Latinoamérica Que se desarrollará Este día Viernes Santo El día de mañana A esta hora de la noche Son familias enteras Que han llegado Hasta el templo En la visita De los viacruces En el interior De esta iglesia católica Vale recordar Que 698 policías 120 agentes De tránsito 200 bomberos 50 voluntarios De la Cruz Roja Formarán parte De este recorrido De 26 cuadras Si tenemos Por favor La claqueta En la que El recorrido De Cristo del Consuelo Inicia a partir De las 7 de la mañana Desde este punto Desde la A Y Lizardo García Coge largo Y sube por el puente Del mismo nombre Para dirigirse Por las calles Balsas Y buena fue Hasta el sector Del Ciste 2 Donde se encuentra La plazoleta Del Cristo del Consuelo La imagen Estará decorada Con más de 25 mil flores De varios colores Sin embargo En la ciudad de Guayaquil Existen 25 procesiones Que se desarrollarán En varios horarios Por ejemplo La procesión De Chesoscova De 8 de la mañana A 12 del día Inicia en su propia iglesia Ubicada en la ciudad De La Acuarela del Río En el norte De la ciudad Coge la calle José María Egas En Sauces 4 De allí La avenida José María Roura Que comprende Sauces 7 Y la avenida Isidro Llora Para luego llegar A la doctor Antonio Parra Y finaliza En el mismo santuario Otra de las procesiones Es la catedral A las 10 de la mañana La calle Ballén Chile Colón Robinchaca Para concluir En la calle 10 de agosto Y nos vamos A la procesión De Santo Domingo Sabio A las 15 horas 30 Hasta las 18 horas Es esa procesión Y dice En Rosendo Avilés La avenida Del ejército Doctor Manuel Cóndor Tunguragua Coge la calle Babaoyo La Domingo Sabio Para llegar al colegio Donde está Ubicado Este Templo Católico Bien Esas son las procesiones 25 procesiones Que se efectuarán Este viernes santos En la ciudad De Guayaquil Operativos Sin duda alguna Por las distintas Unidades de socorro Agencia de tránsito Municipal Policía También el cuerpo De bomberos Estará presto Para brindar La ayuda De la colaboración A todos los fieles Católicos Este viernes santo Esa es la información Que podemos dar a conocer Desde el interior De la iglesia Cristo del consuelo Donde repetimos Ya está todo listo Para la procesión Número 59 Que se efectuará Este viernes santo En el puerto principal Buenas noches Gracias a ti Carlos Julio Por tu informe La mañana de este jueves Se llevó a cabo La celebración De la misa crismal Ceremonia que congrega A los católicos Para consagrar El santo crisma Bendecir los óleos De los catecúmenos Y enfermos El evento se llevó a cabo En la catedral De Guayaquil Esta fue la última Misa crismal Presidida por Monseñor Fausto Traves Arzobispo de Quito Quien en el mes de mayo Será reemplazado Por Monseñor Alfredo Espinosa Designado por el Vaticano Como su sucesor Durante la homilía Se destacó La incesante labor De Monseñor Traves Por sembrar la fe En los devotos católicos Esa manera Tan propia suya De fomentar las vocaciones Que Dios también Ha querido premiar Ahora En su gobierno Al ver que más del doble De los seminaristas Deja usted en el seminario Mayor Con relación a los que encontró Cuando empezó Su gobierno pastoral Gracias porque ha sido Una presencia De padre Y pastor Al término De su Gobierno pastoral En la providencia De Dios Queremos pedirle Monseñor Nos lleve En su corazón La Eucaristía Contó con la presencia Del clero Del arquiriócesis De Quito Quienes renovaron Sus promesas sacerdotales Además se bendijo Los óleos Que serán utilizados Durante el año En ceremonias Como bautizos Unciones de enfermos Y confirmaciones La catedral Primada de Quito Fue el escenario Para realizar El acto litúrgico Tradicional del jueves santo La misa crismal Desarrollada a escala mundial En Quito Agrupó a más de 300 sacerdotes Otra ceremonia propia Del jueves santo Es el abatorio de pies Las eucaristías normales Se retomarán A partir del sábado En la noche Conocido como El sábado de gloria Informó Sofía Vintimita Y en la semana Mayor es ya tradicional La visita A las siete iglesias Un acto de fe Que cada año Mueve a cientos De fieles Previo Al viernes santo Entre el día Jueves en la noche Incluso el día viernes En que se dan Las visitas De las iglesias De las siete iglesias El acompañar al señor En los distintos momentos De dolor Hacia el calvario Se trata de acercarse a Dios De respetar nuestra fe Y la de muchos Por ello Durante esta semana Las iglesias Se preparan Para el viernes santo La tradición De recorrer Las siete iglesias Es algo Que en Guayaquil Se practica Todos los años Por los creyentes Las iglesias De hecho Pueden ser siete parroquias Que tenga Más a la mano Entonces un poquito Todo ese recorrido Y de hecho Lo importante Es una devoción Como esta Tanto En las siete iglesias Como por ejemplo El mismo Vía Crucis Lo importante No es tanto El caminar Por caminar Se trata De recorrer Las siete edificaciones Religiosas Se empieza Por la catedral De ahí Se pasa Por San José Viene San Alejo San Francisco La Merced Santo Domingo de Guzmán Terminando En la iglesia La Victoria Cada año Cientos de personas Son parte De este evento Sin embargo Hay algo específico Que recalcan Los sacerdotes A la hora De realizar Este recorrido Con la tradición De las siete iglesias Pasa también Comúnmente Lo que ocurre Con el diacrucis Que algún cristiano Puede pensar Al llegar Es que Lo más importante Es llegar Caminar Y sudar Y cansarse Cuando Esa es una parte Lo importante Es que Cada una De esas estaciones Si yo voy A visitar Una iglesia Y voy movido Por la fe Es de que Cada lugar En que uno va Va a esa reza Informó Julio César Saona Y desde Muy temprano Hubo un intenso Movimiento En la terminal Terrestre De Guayaquil Debido A la gran cantidad De turistas Que salen De la ciudad A distintos puntos Del Ecuador A propósito Del feriado De Semana Santa Julio César Saona Está en el lugar Y nos da Más detalles Adelante Julio César Hola que tal Muy buenas noches Un saludo Estudio Y a los televidentes Que nos están Observando A esta hora De la noche Bueno ¿Cuál es la novedad De acá? Es la terminal Terrestre De Guayaquil Es que gran cantidad De personas Ya han empezado A disfrutar Del feriado ¿Qué es lo que pasa? Es que Muchos turistas Ya han empezado A comprar los tickets Y vemos De esta manera La terminal Terrestre De Guayaquil Los balnearios Como playa Salina Parte de Manaví Son los que Son Los más Pedidos Por los usuarios Que en estos momentos Ya están Empezando El éxodo Cabe recalcar Que los Administradores Los encargados De la terminal Terrestre De Guayaquil Se han encargado Ya de Precisamente Incrementar El nivel De seguridad En esta zona Es por ello Que también Según lo que nos han Dicho Los datos Para el 2018 Hubo una cantidad De 204 mil Personas Que utilizaron La terminal Terrestre De Guayaquil Para irse de viaje En Semana Santa Del 2018 Sin embargo Para esta ocasión Se espera Una afluencia De unos Dos mil Doscientos Diez mil Pasajeros Que los cuales Ya se dirigen Desde estas Horas de la noche A distintos puntos A obviamente Disfrutar De este Feriado De Semana Santa Para esto También la policía Se ha desplegado En distintos puntos De la ciudad Por ello Ya hay gran cantidad De personas De agentes De policía Los cuales Se quedarán Acá en Guayaquil Aproximadamente Unos mil agentes Y también Hay un despliegue Por parte De las autoridades De tránsito En las distintas carreteras Recuerde que Cuando vaya a viajar Usted Tiene que Obviamente Puede optar Por Casa Segura Que es uno De los planes De la policía Nacional Y asimismo Tiene que tener El vehículo En perfectas condiciones Para que no tenga Ningún percance A la hora De salir De viaje Es lo que podemos Informar A esta hora De la noche Desde acá De la terminal Terrestre De Guayaquil Vamos a su estudio Muy buenas noches Buenas noches Información política Mucha atención Ninguna de las Resoluciones Planteadas Tanto La que buscaba Liberar de culpa A la presidenta De la asamblea Nacional Elisabeth Cabezas Así como la que Pedía su destitución Lograron los votos Suficientes Para ser aprobadas La sesión Terminó con una Denuncia De un altercado Que involucró A dos legisladoras La sesión Fue tensa Y se daba En medio De intensos Diálogos Entre las bancadas La legisladora María Mercedes Cuesta Defendía el informe De mayoría Que recomendaba No sancionar A la presidenta De la asamblea Decía que Tras el análisis No se encontraron Argumentos legales Para dar paso A la sanción Un audio En redes sociales Por favor Trucho Ilegal Imposible Considerarlo Como una prueba Y aquí aprovechó Para fustigar A quienes considera Violaron procedimientos En la década pasada Que siendo ella Presidente de la comisión Eso no lo iba a permitir Ya había un plan De desestabilización Al interior De la institución Que a propósito Muy claro Viene desde un ático En Bélgica En ese mismo tenor El legislador Que apoyó ese informe Defendió lo aprobado Y decía Que no habían argumentos Para una sanción Cuando hago una denuncia Tiene que haber una prueba Para acotejar Con lo que digo Con lo que está en el audio Pero lamentablemente Se olvidaron De esos principios legales Que ahora Después de esto Nos van a decir Que nos ha violentado La parte jurídica Turno de los correístas Que defendían En cambio El informe de minoría Que pedía La destitución De cabezas De la presidencia De la asamblea Lo que ha hecho La asambleísta cabezas Es dejar en tela De duda Su ética Su probidad notoria Y evidentemente Carecer de competencia Para representarnos Que la comisión No investigó nada Y que eso Se debía sancionar Aseguraba Marcela Guiñaga Aquí no hay apuros Simplemente Porque este poder Legislativo Cada día Va al abismo Por eso Hay que tomar Una decisión Porque no puede ser Que estemos representados Por una señora Que maniquea La verdad Turno de la presidenta De la asamblea Que denunciaba Un intento De desestabilización De la asamblea Más Temprano Que tarde Los asambleístas Éticos Nos encargaremos De poner en su lugar A quienes Pretenden Hundirnos Y ríanse Nomás Que a mí También me da risa Muchas otras cosas Pero sorprendía La intervención De José Serrano Que elevaba a moción Una resolución Para que en este caso Se aplique El mismo procedimiento Que se aplicó Cuando fue destituido De la presidencia De la asamblea Para que aquí Rindan cuentas Al pueblo ecuatoriano Y a sus representantes Y a partir de ahí Se tome el procedimiento Que ya generó Un presidente Llegó el momento De las votaciones Y también llegaban Las sorpresas La moción De no sancionar A la presidenta No lograba apoyo Pero aquí El bloque oficialista Nuevamente se rompía Al menos seis legisladores Votaban en contra De la presidenta Pero tampoco logró Votos en informe De minoría Que pedía destituir A la presidenta Se votó también El pedido de Serrano Y en el pleno Los votos no alcanzaban El tema Quedaba en el limbo No decidió nada Quedó en el limbo Consecuentemente Mañana más tarde Cualquier persona puede Venir con un audio Logrado de manera inadecuada O un video Y pretender descalificar A un asambleíste Así terminó La jornada En la asamblea El tema De la presidenta Quedó en el limbo Informó Javier Gallo Otras noticias El CNE entregó Las credenciales A las autoridades Electas El pasado Veinticuatro de marzo En la provincia De Santa Elena La principal De esta entidad Presenció el evento Y en su intervención Destacó la eficiencia De la delegación Provincial Hasta las instalaciones De la Universidad Estatal Península De Santa Elena Arribó la ingeniera Diana Atamain Presidenta del Consejo Nacional Electoral Para realizar La entrega De credenciales A las nuevas autoridades Que fueron electas En los escrutinios Del pasado Veinticuatro de marzo Estamos muy contentos Ya de dar las credenciales A las nuevas autoridades Y esperamos Que sigan ya El proceso normal Desde a partir Del catorce de mayo Que inician sus funciones Y nosotros Habremos cumplido Con una etapa más De este encargo Que nos hicieron Cuando nos designaron Autoridades Del Consejo Nacional Electoral La principal Del Consejo Electoral Resaltó La eficiencia De la delegación En esta provincia Por ser la primera En presentar El cien por ciento De los resultados Ese es el resultado Que nos dio La provincia De Santa Elena La primera provincia En tener los resultados Oficiales Sin mayores inconvenientes Sino los propios De todo proceso democrático En una ceremonia Sencilla Pero llena De emotividad Una a una De las autoridades Fue recibiendo Sus respectivas credenciales En la provincia De Santa Elena Fueron elegidos Tres alcaldes Y un prefecto Además De veintitrés Concejales Y cuarenta vocales De las juntas parroquiales Las principales autoridades Electas Manifestaron el compromiso Que tienen Con la provincia Veinticuatro Mejorar la calidad De vida No tiene por qué Para nosotros Cero Simplemente Agua efímero Lo vamos a hacer real Vamos a continuar Con ese trabajo Y coordinando Con el señor Perfecto Estoy seguro Que vamos a motivar También el empleo Son cuatro ejes Fundamentales Los cuales vamos a desarrollar Vialidad Riego Fomento productivo Y nuestra gente En este sector del país El ausentismo Fue del ocho punto ochenta y cuatro por ciento Y los que acudieron A ejercer el derecho al voto Fue del noventa y uno punto seis por ciento Desde la provincia de Santa Elena Informó Darwin Villao Fue del noventa